Buah, por la cara. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Que vienen! ¡La toma, por culo! ¡Ha ido muy bien! ¡Recibimiento de estrellas, como se merece! ¡Como se merece! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Así me gusta, que le deis el recibimiento de estrellas que se merecen. ¡Bravo! ¡El chico lobo! ¡El chico lobo! ¡El chico lobo! ¡Bueno! Pasan cosas a tu paso, Pol. ¡Hola! Bueno, nada, tenemos otra vez hoy... y superfamilia de bailarines. Me encantan los dos. Vamos a empezar primero con el número de Martín y Álvaro, ¿vale? ¡Sley! Entonces, dejamos esto, las chicas, despejado, porque este va a ser nuestro sofá improvisado. ¿Vale? ¡Sley! ¡Bravo! 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 Bueno, no os lo había dicho, pero vais a estar con diez bailarines, con diez chicos. ¡IDE RGB! ¡Uhhh! ¡Sorpresa! Vale, entonces, vamos a pensar, chicos, para nosotros, que este es el sofá, ¿vale? Esto es justo el lugar donde nos sentamos, esto ya sería el suelo, el lomo sería esto, el lomo. Y cuando estamos por detrás del sofá, utilizamos esta posición, ¿vale? Chicos, los que nos colocamos detrás del sofá, bailamos ahora aquí, en este caso, ¿sí? Para que luego nos encaje todo más o menos. Vale, entonces, estamos en la parte inicial, donde ya estáis cantando, ha cantado... Ah, vale. Sí, vamos directamente a cuando entran ellos, ¿vale? Cogemos el centro bien, bien, bien claro, exacto, aquí en la pasarela, estamos sentados. Y vamos a cantar ya, chicos, justo... ¿Habéis cantado? ¿Has cantado Álvaro? Luego canta Martín. ¿Cuando empieza el beat? Cuando empieza el beat. Si quieres, canta la frase anterior. ¿Cuándo empieza el beat? La frase anterior, frase anterior a eso. ¿Cuándo estamos? Nosotros, prevenidos para entrar, ¿vale? Exacto. ¿Prevenidos para entrar? Cinco, seis, siete, entranos. Estamos entrando. ¿Seis? Vale, un poquito más adelante, Álvaro. a la altura de martín una cosa que hemos no sé si exacto eso ya sé que me has escuchado si me refería justo a partir de esta parte no vamos a hacer la vuelta que hacíamos directamente nos vamos a ir a sentar vale esto lo hemos como confirmado y al verlo en plató con el sofá pero te refieres a la segunda está la de ahora termina el primer estribillo y en lugar de dar la vuelta por detrás del sofá como es súper grande porque es bastante grande vuestro sofá nos cruzamos pasa álvaro por delante le sigue martín y vamos directamente atrás a sentarnos a sentarnos directamente ya no hay esa vuelta que hacíamos importante que os crucéis en ese momento para que podáis quedar en la misma posición vale y nos sentamos juntitos porque aquí estamos apretaditos estamos en familia vale cerraditos exacto y entonces viene esta parte que canta álvaro el ringo friend join the crowd whoever wanna come along hey world of talk to talk just move like we of the war 1 day and night the sky is alive so we dance to the break of dawn hey and ladies and gentlemen i got a medicine so you should keep your eyes on the ball vale exacto nos dejamos caer y nos llevan y seguimos no te tienes de ciertas para caer al sofá y se te van llevando sentado en el sofá vale ladies and gentlemen i got a medicine so you should keep your eyes on the ball go this is getting heavy can you head the bass boom i'm ready love is sweet is honey yeah this bitch you chain like money caminamos un dos tres más eso i got to go and damo yo no la Black men so the exchanged tío aunque Protagonal nariz nariz las i So watch me bring the fire, set the night a light. Y. Shining through the city with a little fucking soul. 1, 2, 3, 4. Like dynamite. This is it. I'm in the south tonight. Hey. So watch me bring the fire, set the night a light. Hey. Shining through the city with a little fucking soul. Y. Like dynamite. Oh, oh, oh. ¡Fiesta! 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 Shining through the city with a little fucking soul. Like dynamite. Oh, 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 oh. Que de repente os sentís súper acompañados, súper bien, ¿no? Sí. Pero eso es guay. Tenéis que aprovechar la energía que tenéis alrededor, que se están dando ellos, para que el número crezca como está pasando ahora, ¿vale? O sea que contagiaros y mimetizaros ahí con esa energía tan guay que se crea, que es súper chulo. Hombre, estamos dos gatos. Era ahí dos gatos y de repente soy doce gato. Que ya, como otra cosa, ¿no? Perfecto. Pues lo vamos a hacer con música, ¿vale? Venga. Sí, porque está clarísimo. ¿No, chicos? Para vosotros. Sí. Acordaos que hemos cambiado, ¿qué? Después del primer estribillo, nos giramos por fuera. Nos volvemos. Vamos directos. Pasa Álvaro, que tiene que llegar antes porque canta primero y le sigue Martín. Vale, vale. Le dejamos pasar, ¿vale? ¿Micros ponemos o sin? Sí, claro. Lo cantáis, ¿no? Así es más realista. Ey, ey, ey. Venga. Guau, Vicky. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál es el tuyo? Uy, 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 uy. Oye. Ah, joder. Yo pensaba que hablabas de la coreo, de verdad, ¿eh? Sí, sí, de verdad, sí. ¿De quién? Que no, que no, que de la coreo, de verdad. Ah. Oye. No acapares. Ah, guay, guay, guay. Te lo juro de lo que decía de la coreo. Hay muchos, hay muchos aseitos por aquí, me parece, ¿eh? Muchos, muchos. Detectando... Muchos. ¿Le das tú? Crashes, le doy yo. Vale, chicos, go y... Ey. Uy, coño, que se escucha. Guau. ¿Listos? Vamos a tope. A liarla. Y... A liarla. Cosa, m i'am in the stars tonight. So watch me bring them fun sleeping night a night. A liarla. A liarla. A liarla. Hebi te lo pe. Cosa, a liarla. En nó. T Green. A liarla. A liarla. A liarla. Ellas, a liarla. A liarla. Tienas, a liarla. y y y y y y y y y ¡Vamos! Un poquito más caliente. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a llevar esta mesa hacia atrás, para atrás, y nos metemos en esta fiesta, jugando con ellos, interacuamos, ¡Vamos! ¡volvidos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Like a dynamite, oh, oh, oh. Oye, qué gusto veros bailar y cantar esto, o sea, amo este team. En serio, venid aquí, súper enhorabuena a todos, me encanta. Va a ser una pedazo de actuación, o sea, se viene el numerazo máximo con todo el currazo que habéis hecho. Uy, esto nos van a matar, pero bueno, nos queremos. Ya está, ya está. Enhorabuena, chicos, ¿cómo estás? Gracias, qué guay. Guau, gracias. Está muy guay, chicos, en serio, gracias. Gracias, es muy guay. Es muy guay. Sí, ¿no? Yo creo que hay que apreciarlo, hay que valorarlo un montón, porque tener diez bailarines como vais a tener en la actuación como ellos, eso es un regalo. O sea, lo que estáis haciendo, que de repente, ¿no? Os he visto con el subidón metido en el cuerpo. Podemos, no. Carajo. No, no, de hecho te veis cuando los tenéis cerca, en el momento en el que se cierran, tenéis que mirarle. Claro, porque una cosa es que no podemos hablar, y otra cosa es que cuando llega la actuación hay que hacer lo que hay que hacer. Y aquí tenemos que cantárselo, tenemos que jugar, tenemos que estar de colegas pasándolo súper bien, que es lo que he visto. He visto gente pasándolo muy bien. Y me encanta porque siento que con la semana tan así que habéis tenido, siento que ahora estáis aquí y me alegro de que hayamos conseguido llegar a ese punto. Bueno, gracias a vuestro trabajo. Incluso ahora es mejor que en el pase de micro. ¿Eh? Incluso ahora es mejor que en el pase de micro. Total. Porque el pase era un poco bajo. Os he visto muchísimo mejor ahora. También es que es eso. Yo creo que de repente la energía que ellos os traen también nos multiplica mucho. Entonces, mola un montón, chicos. Mil gracias. Buen trabajo, mis chicos. Súper bien. Gracias, gracias, chicos. Se viene el lomo, se viene el lomo. El lomo. Se viene el lomo. Vente el lomo. Venga, venga. Súper Ruslana. Otra estrella de la semana. Qué miedo. ¿Por qué? No sé. No, no tengas miedo. Me da un montón de respeto. Estamos en... No tengas miedo, somos buena gente y vamos a estar aquí. Perfecto. Vale. Vamos a empezar, chicos, desde el principio, ¿vale? Solamente poniendo oposiciones, Rus. Vale. ¡Dios! 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 Vale. Ok. Entonces, ahora lo que te comenté ayer de que había momentos que tenías que retener. Bueno, ¿ayer fue ayer? Fue ayer. Sí, exacto, fue ayer. Exacto. Ahora lo vamos a ir viendo para que tú tengas referencias de hasta dónde tienes que llegar en cada momento. Vale. ¿Vale? Un poquito más delante porque ya no puede estar más atrás, entonces sí. Un poquitín. ¿Sí? Vale. No, tú, no, tú, no. Nosotros, nosotros. Perdona. Entonces, estamos aquí. Hacemos cinco, seis, siete, ocho. Pum, 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 pum. Let's go. Llegó la mami. Vale. Exacto. Aquí tú tienes que buscar lo que te decía yo de no desplazarte, de sentir que justo estás en el centro de ellas. Vale. Eso cuanto menos. Porque me he desplazado. Un poquito. Vale. Un poquito. ¿Vale? ¿Hacemos otra? Por fin, chicas. Busca siempre. O sea, todo va hacia el centro, hacia el centro, me quedo en el centro y sobre mi propio eje. Vale. ¿Vale? Una vez más. Entonces hace siete y tum, 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 let's go. Chaga, chaga, pum. Llegó la mami. La reina, la dura, una bugari. El mundo está loco con este party. ¿Y me quedo entre ellas? Si tengo un problema, no es monetaria. Súper. De vuelvo a la quita. Exacto. Vale. Lo que ha sucedido ahora, que te has quedado como entre las cuatro chicas, es lo que tiene que pasar. O sea, tú vas llegando a donde está Paula y está Irene durante la parte de, mirad una vez si quieres desde fuera, el mundo está loco con este party, si tengo un problema. Ya me tengo que quedar aquí porque tengo que quedarme justo por delante de ellas, pero por detrás de Leire y Vane. Vale. ¿Sí? Como rodeada de las cuatro chicas. Vale. Que es la referencia, es que tienes que hacerlo en el sitio. Vale. ¿Vale? Una vez más, para terminar de fijarlo para ti. Vale. Entonces hace siete y... Chum, 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 chum. Let's go. Chaga, chaga, pum. Llegó la mami. La reina, la dura, una bugari. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetaria. Chac, chac, te tengo un boloquito a todos los dadis. ¿Vale? Pues siempre primero. Y ahí no te quedes. Ahí sigue avanzando. Ok. ¿Vale? Vale, vale. Los dadis empiezan a aparecer en tu camino. Y los boloquitos. Pero tú no, tú, para delante. Tú como una flecha, igual que siempre. ¿Vale? Entonces haces, has hecho... Si tengo un problema, no es monetaria. Chac, 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 boloquito a todos los dadis. Y aquí sí que nos quedamos, detrás de ellos. O sea, tengo que avanzar. Paso al lado de Borja y de Paul. Avanzo y me quedo ahora otra vez entre los cuatro chicos. Es la siguiente referencia que tienes que tener. ¿Vale? Durante... Bueno, dadi, voy siempre primera, nunca secundaria. Eso es. Y ya de aquí solamente te tienes que girar con los dos pasitos. Más bien sobre ti misma incluso. Más fácil, sobre ti misma. Porque ellos ya se recolocan a partir de tu posición. ¿Sí? Lo hacemos otra vez desde el principio. Sí. Para ir viendo esta referencia, ¿sí? Ahora que les tenemos a ellos. Entonces. Hace siete, ocho. Pum, 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 pum. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una bugari. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetaria. Cha, 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 cha. Lo quito a todos los dadis. Y me quedo. Hoy siempre primera, nunca secundaria. Gíralo. Apenas hago pum, pum, con mi tum, pum. Y le tengo dando zum, zum from Miami. Y no se confundan. ¡Sí! Señores, señores. Y aquí tengo una petición para ti. Dime. Que lo hemos visto... No, una cosa muy fácil. Vale. Cuando lo hemos visto ahora en plató, necesitamos que justo cuando termina esta parte, en el... Y no se confundan lo que teníamos, pero en algún momento, durante esta parte libre, que me des como un par de pasitos hacia atrás para recuperar y que te quedes en el centro del círculo. Vale. ¿Vale? Cuando tú quieras, durante ese momento libre. Vale. Entonces, si les tengo dando zum, zum from Miami. Y no se confundan. Señora y señores. Yo siempre estoy ready. Pa' rompecadera, rompecorazones. Solo existe una. Cha, cha. No hay imitaciones. Cha, cha. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Se te ha pedido... ¡No, vamos! ¡No, vamos! Vale. Vale, no he estado preparada. Ya, es que has seguido y he dicho, bueno, nos fluimos con la vida. Sí, sí, sí. Pero prevenida porque van a ir a por ti y a tocarte al saco. Que era lo que te contaba de... Vendrán hacia ti. Perfecto. Tocar. Tocar y dejar... Exacto. Vale, vale. Entonces, tú tienes la referencia de... Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Aquí miras a Borja y miras a Luis. Vale. Y en el vídeo estoy otra vez mirando adelante. Sí, vídeo. Entonces, lo vamos a coger un poquito antes. Vale. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Se te ha pedido... ¡No, no, 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 no! Vale. Vamos a ver esta parte. Ah, mira, ahora tienes por fin en quién apoyarte. Por fin. Mira una vez si quieres desde fuera. Una vez que tú has hecho. Take a video, watch a slow mo, 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 mo. En el último, das el pasito hacia atrás, como lo teníamos, y él te va a ayudar. Luis te va a ayudar un poquito con la cadera. Vale. Y ya de aquí lo que hago es subir el brazo. Booty, hip, nori. Y tienes que caer. ¿De todo? Vale. ¿Sí? Vale. Ok. ¿Lo vemos contigo? Sí. Venga. Desde Y si aún no me crees, para tener referencia a nosotros. Vale. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Take a video, watch a slow mo, 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 mo. Booty, man, it makes you a mo. Vale. ¿Estás aquí? Vale. Vas a estar súper rodeada, como ves. ¿Vale? Porque ahora lo que hacemos es, que yo te lo comenté, te hago un cenital donde te escondemos y vuelves a aparecer cuando te estás tumbando en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez, te ha faltado un poquito como dejar relajar el brazo, porque te has quedado aquí. Vale. Entonces, cuando caigas, piensa en dejarlo hasta abajo, hasta el suelo. Vale. ¿Sí? Hasta abajo. De aquí, ellos me ayudan a levantarme y tú giras por este lado, ¿verdad? Sí, giras por donde venías. Me quedo muy... Vale. Entonces, cuando hago esto, me escondo en ese huequecito que ellos me van a dejar. ¿Vale? Vale. Como lo teníamos. Lo que pasa es que te he visto que últimamente sí que como que lo hacías directamente estirado, tiene que ser recogido. Vale. ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿Lo probamos desde... ¿Y si aún no me crees? Vale. Venga. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Take a video, watch some more, 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 booty y nariz. Brazito. More, 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 voy a bajarlo hasta el suelo. Ahora lo repetimos. Lo, lo, lo. Y te pienso que tú desde... ¿Vale? Entonces. Una vez que nos levantamos, nos quedamos en posición y vas a ver que se te cierran y se te van abriendo a partir de ti. ¿Quieres que miremos otra vez la parte que está Luis y Borja con ellas? Solamente vosotros dos un momento. Entonces, hemos hecho... Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Take a video, watch some more, 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 booty y nariz. Vale, esto es lo que... Vale, vale. Entonces, cuando saques este bracito, llévatelo por aquí hasta abajo, para que te sea más cómodo y no lo tengas luego... ¡Eso es! Vale, y entonces, cuando vienes por aquí, busca directamente el culillo atrás, para que te sea más fácil. Vale. ¿Vale? Y ya solamente tengo que sacar esta pierna. Vale. ¿Otra vez? Para el culillo como... Es decir, dejar el peso atrás. Tú estás haciendo la bajada esta, ¿no? Con ellos, que ellos te están recogiendo. Cuando bajes, busca directamente llevar el culito hasta atrás. Vale. Y ya desde aquí es fácil solamente hacer esto. Vale. Y solo tengo que abrirme después, en la pose esta que habíamos marcado. ¿Sí? Ok. Una más con vosotros, chicos, porfa, para ver esa conexión. Y si aún no me crees. Y después me toca mostrárselo. Take your video, watch some more. More, 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 more. Booty y nariz, make you want more. More, 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 more. Bien. Para bajarlo hasta el suelo. Lo, 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 lo. Don't let you get to the symbol. Try to lock or take your video, watch some more. Cha, cha, cha. Vamos a ver ahora dónde tengo que ir, en qué hueco tengo que ir en cada momento de lo que era girando en la segunda estrofa. ¿Hasta ahí bien? Esta ha salido mucho mejor. Está bien, solo que me siento rara en ese momento. Luego lo vemos tranquilamente, si no tú y yo. Pero básicamente es que cuando tú vienes... El cómo caigo, ¿sabes? Exacto. Porque claro, una cosa es que yo haga así y... Vale. ¿Quieres probar otra vez? Dices la caída. No, la caída no. La recuperación. Claro, que yo en aquí... Pero eso luego lo vemos tú y yo. Vale. Vale, pero sí, simplemente tienes que pensar que de aquí voy a apoyar el culete al suelo y ya solo tengo que sacar estas dos piernas aquí y juntarlas, ¿sí? Ok, seguimos desde el círculo, ¿vale? Entonces, hemos hecho desde take a video, ¿sí? Lo vamos a cantar mucho más lento para que pueda ir explicando a Ruslana dónde va en cada momento, ¿sí? Un poquito antes, perdón, para darles a ellos una referencia. Hemos hecho... voy a bajarlo hasta el suelo. Lo, 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 lo. Veo, lo, 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 lo... Veo, lo, 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 lo... ¿Vale? Bastante bien. Un poquito más en diagonal hacia delante, solo un poquito para ayudarnos a luego que el giro sea más fácil. Lo que estás haciendo es perfecto porque el hueco va a ser entre Vane y Luis, pero vamos a buscar un poquito más diagonal delante para que desde aquí estés más cómoda para seguir girando y avanzar. ¿Vale? Una vez más. Desde... Voy a bajarlo hasta el suelo. Lo, 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 lo. Yo hay un loco y te capirío Watch your slow-mo. Te gusta todo lo que tengo, te enduzo la cara, el jugo de mengo se te dispara. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Vale? A ver. No me lo puedo creer. No me lo creo. Me tiras. A ver, claro, en este momento yo creo que nos lo debíamos, ¿no? Necesitábamos estar siempre ventilando. Vale, vale, muy bien. ¿Bien, no? ¿Te parece bien? Sí, hombre. Ok. Lo has hecho perfectamente de manera intuitiva que una vez que has hecho este momento con Vane, pasas por delante de ella. ¿Vale? Lo has hecho genial, pero simplemente para confirmar lo que eso es por delante de Vane. ¿Vale? Aquí seguimos. Ah, ¿sí? ¿Vais a hacer el dance break o cómo? Ah, bien, bien. Luego lo repasamos. Perfecto. Ir trabajándolo ahí. Vale, entonces nosotros... Si quieres seguimos de aquí. No te preocupes porque la clase... Vicky, tú sigues y el resto va a cada uno a ensayar lo que le toca. Tenemos clase, entonces vamos a hacer... Sí, sí, sí. Durante la clase ensayo con bailarín, ¿vale? Oh, yo quería ver... Por favor. Venga. Entonces, desde la misma parte, chicos. Estamos en el take a video. Exacto. Entonces se hace... Voy a bajarlo hasta solo. Voy a bajarlo. Lo, 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 lo. It's the one I should do to the same boat. Drive you, loco. It's the video. Watch it slow-mo. Te gusta todo lo que tengo. Te incluso la cara. El juego de mengo. Se te dispara cuando la prendo. Hasta el final. Vale. Un momentito eso. Un momentito eso. Vamos a terminar de mirar eso con... Un momento. Una vez que tú llegas aquí, que has hecho derecha, izquierda, aquí tenemos que buscar que tu piececillo quede justo al lado del depol para que te puedas tumbar sobre él. Vale. Y tu brazo lo que has hecho por arriba para que puedas llegar a esta posición. Y ahora cuidado con la pierna, que no se quede por ahí volando. Busca apoyarla justo al lado de tu rodilla. Vale. Y ya de aquí, él me va a ayudar. Pasas por delante y te ayuda para llegar hasta Irene. Y ya de aquí la empujas hasta el final, en final. Hasta el final. Yo no me detengo y pasarías por delante de ella. ¿Lo probamos? Vale. Vámonos. Desde que estamos... Misma parte. Voy a bajarlo hasta el suelo. Vale. Voy a bajarlo hasta el suelo. Lo, 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 lo. If the wind should keep doing this demo, drive you loco. Y... Take a video, watch some more. Te gusta todo lo que tengo, te pulso la cara en cubo de mengo. Se te dispara cuando la prendo. Hasta el final yo no me detengo. Y no se... Vale. Vale. Ha sido como muy... O sea, sí. Tienes que intentar desplazar un poquito más para llegar un poco más cómoda a donde está Paul. También es verdad que aquí te está saliendo muy fuera cuando tienes que meterte en el hueco... O sea, tienes que estar más al lado de Bane que por delante. Cuando haces el... Pulso la cara y ahora por delante y ya. Estos pasitos intermedios, Ruslana, haz los grandes para que te ayude a llegar hasta él. Vale. ¿Sí? Vale. Vale, vale, vale. Baja. Sí. Que esté más... Un poquito como más... Como más dura. Vale. O sea, como que no te tires, sino que realmente vayas como a la posición apretando ahí para que... Vale, vale, vale. ¿Sí? Vale. Venga, entonces, ¿otra? Sí. Perdón, ¿eh? No, no, no. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para eso. Vale. Vale, entonces hacemos... Voy a bajarlo hasta el suelo. Lo, 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 lo. If the way I shake you to this, then more. Drive you local. Take a video, watch some more. Te gusta todo lo que tengo. Te enuso la cara, en Juárez, vengo. Se te dispara cuando lo aprendo. Hasta el final yo no me detengo. Vale. Y seguirías avanzando. Y no se confunda. Y ahora por detrás de Enric. Señores, señores. Yo siempre estoy ready. ¿Vale? ¡Eh, bueno, vale! ¿A mí? Ah, vale. Sí, yo cantante. Muy bien. Vale, entonces, lo que tenemos que intentar ahí, Ruslana, cuando hacemos el por delante, por detrás, sobre todo para el yo siempre estoy ready. Si le puedes meter como un poquito de caña para desplazar todavía un poquito más. Vale. Y que esto nos quede más o menos por aquí. Sería genial. Vale. ¿Vale? Como que quieras tú seguir desplazando. O sea, tienes que tener la sensación durante todo este combo de desplazarte, desplazarte, desplazarte. Ayudar a que esto se esté moviendo todo el tiempo. Vale. Para que además la steady no te haga como que frenar, sino que tú la estás llevando contigo. ¿Sí? Vale. Y aquí llegaríamos a él. Yo siempre, te van a volver a tocar. Siempre estoy ready. Y ahora por dentro. ¿O va bien que haga eso? Vale. Vale. Les va bien. Muy bien. Entonces, de aquí, lo que vamos a hacer es pasar por detrás de ellos otra vez. ¿Vale? Una vez que te hacen el yo siempre estoy ready. Por detrás. Pa' rompe cadera, romper corazones, solo existe una. Vale. Y molaría, Rus, que en vez de adelantarlo a... Pa' rompe cadera, rompe corazones, solo existe una. Que aguantes hasta el una. Pa' rompe cadera y se está despidiendo. No existe una. No hay imitas. Relaciones. Eh. Si aún no me creen, pues me toca amotrárselo. Vale. Vamos a tener que avanzar un poquito. Vale. Una miquetilla. Si aún no me creen, pues me... Un poquito antes, un poquito antes. Solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me creen, pues me toca amotrárselo. Tengo que abrir yo. Voy a ser moh, 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 moh. Burimari. Make you one more, moh, 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 moh. Voy a bajarlo hasta el suelo. Lo, 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 lo. Y debo ese que tú eres el tembo. Tres un loco. Entregamos el micro a Luis y nos quedamos para el dance break. ¿Sí? Eso es. Da, yo loco. Y pum. Vale. Eso luego lo miramos tú y yo porque va a tener que ser un poquito hacia adelante. Más que hacia el lado. Bueno, o incluso para atrás. Luego lo miramos. ¿Vale? Entonces, trae yu loco. Y pum. Dos, tres. Tum, tum, tum. Cha, cha, bum. Cha, cha, ca. Cha, 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 bum. Cha, cha. Y cha, cha. Y bum. Y cha, 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 bum. 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 Tara. Un, dos, tres. Y no se compone. El tono. Bueno. Bueno, bueno. Pero estamos ahí. Estamos ahí. ¿Guay? La idea es que durante toda la coreo la posición sea como entre las dos filas de chicas que vas a tener aquí. ¿Vale? De todas formas, para eso tenemos que buscar también, quizás te va a ayudar como a retrasar un poquito desde el principio. Luego lo miramos. ¿Vale? Vale. Hacemos coreo, dance break, te entregan el micro y no se confundan y no se confundan. Yo siempre estoy ready. Siempre estoy ready. Para romper cadera y romper corazones. Solo existe una. Solo existe una. Y nana. Y si uno va. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So mo, 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 mo. Yo me estás a rari. One more, mo, 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 mo. Bájalo hasta el suelo. Oh, 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 oh. Interesante que te quede en bold. Drive you loco. Yo te dije que a lo mejor subías y volabas, ¿no? Vale. Pues la idea es que terminemos arriba contigo. Vale. ¿Sí, no? Sí, sí, a todo. Sí, a todo, sí, a todo, sí, a todo. Vale. Esto pasa una vez en la vida, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, vamos a hacer primero la prueba de cómo subirías. Van a venir Borja y Enric a buscarte. Vale. Entonces, te van a coger de la pierna. Exacto. ¿Yo qué hago? Nada, tú no tienes que hacer nada. Tú simplemente tienes que ponerte dura. Vale. Y simplemente no irte ni para adelante ni para detrás. Buscar estar en tu eje durita para subir, ¿vale? Vale. ¿Me agarro de alguien? No, yo estoy aquí. Un segundillo. Yo estoy aquí por si pasa cualquier cosa. No te preocupes. Exacto. Entonces, lo hacemos ahora en 5, 6, 7, 8 y en 1 la subimos. 5, 6, 7, 8, subo. Ya está. Me muero. Y seguramente, si quieres, cuando llegues, prueba a sentarte un poquito en ellos. Vale. Para que puedas aguantar un poquito más la posición. Vale. Y ya estás. Si tú vuelas sola, prácticamente. Sí. Venga. Sí. ¿Sí? Vale, vale, vale. Y entonces, esto va a suceder en el final cuando... Watch slow mo. Tum, 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 tum. Que tú estás cantando slow mo. Está subiendo. Slow mo. En principio. Vale. ¿Lo probamos? Vale, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues hacemos... Has visto que en el final, yo te he visto que en el pase de micros te movías, ibas a un lado, ibas a otro. No, no, no. Lo suyo es que estés ahí en esa posición. Era para rellenar el vacío. Y que... Claro, lo sé, lo sé. Pero ahora ves que vacío ninguno. Vale. Entonces, te quedas ahí en posición y le das actitud y lo puedes mover como tú quieras. Como sientas que va bien, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, lo cogemos desde... Todo el último estribillo. ¿Sí? Sí. O sea, hemos hecho... Y nosotros hemos hecho cinco, seis, siete. Watch slow mo. Mo, 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 mo. Mo, mo, mo. Mo, mo. Ella le ha dado caña. Mo, mo, mo. Otra vez, otra vez, otra vez. Vale. Y va, y estaba cantando más lento y tú le has dado caña. Entonces, ahí ha habido una descompensación de ritmos. Lo vamos a coger desde... Oh, 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 oh. Cinco, seis, go. Watch slow mo. Mo, 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 mo. Mo, mo. Booty hypnotic make you want more. Mo, 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 mo. Bajarlo hasta el solo. Vale. Cerramos pies. Acuérdate, Rus. Vale. A lo mejor cuando haces agua, acuérdate ahí de cerrar. Pero de cerrar con los dos pies, exacto. Vale. Agua. Y ya pienso en estar sobre ese eje y ponerme durita para lo que viene ahora. Se nos está cayendo a cachos, ¿no? Vale. Es que tienen mucha fuerza. Son muy potentes estos bailarines. Entonces, es lo que hay. Vale. Otra vez. Acuérdate de en el agua, cerrar y centro. Te colocas en tu centro con los dos pies a tierra y ya de ahí te suben. Y durita. Vale. Una vez más, porfa, chicos, perdón. Entonces, hemos hecho... Cinco, seis, diez. ¿Estás segura de que queda bien? Porque yo me veo un poco rara. Porque es la primera vez que lo haces. Vale. ¿Vale? Todavía te veo yo a ti como insegura porque no lo hemos probado nunca. Vale. Hace un poco más de tiempo. Vale, vale, vale. Si no queda bien, lo quitamos. No, no, no. ¿Pero qué hago? Dime qué hago para que quede mejor. Simplemente. Vale. Lo primero es que tienes que ir completamente cerrado. Estabas ahí como un poco entre medias. Sí. Hacerlo completamente y cuando subas le vamos a añadir como un brazo de slow-mo. Slow-mo. Y vas bajando. ¿Vale? Vale. Y tú, pues eso. Es cuestión de cogerle seguridad a eso. Vale. Pero vamos a hacerlo más veces. Vale. ¿Sí? Ok. Una vez más, lo mismo. Y acuérdate de estar durita. ¿Sí? De que no sea bland y blue tu cuerpo, sino que estés aquí. Y cuando subo, proyectando para arriba. Encantada de subir. Vale. Si soy. Vale. Ok. Entonces hemos hecho. Oom. 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 Vale. Ahora mejor. pero el bracito que vaya como por delante de ti iba bajando exacto reina de la vida claro que sí bien chicos si si vas viendo que si lo he hecho dos veces vale entonces ahora llegaría el momento de empezar a hacerlo todo conectado con las referencias que hemos hecho vale hacemos las referencias que te he dado de aquí llegas hasta este hueco hasta esta altura te quedas entre las chicas luego entre los chicos vamos a hacer una poco mecánica vale porque son tantas cosas que prefiero que estés pensando en las referencias de alturas que no anda hacerlo a tope pero sobre todo es para coger esa referencia venga pues lo hacemos chicos desde arriba vamos con música con música sí pero lo que le decía ella chicos va a ser una un poco mecánica para que ella asimile todas las referencias que hemos ido viendo de posición con vosotros sí sí con cuidado vale vamos con cuidado venga pero venidas estás en sus lana sí 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 venga chicas y y Y con la mami, la meina la dura, me buscarí. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es con el party. Tengo loquito y te voy a dar. Pues siempre, primera, nunca se cuidaba. ¡Qué! Apenas, dos juntos, en mi tumbo. Te tengo otro punto, como hay a mí. ¡Qué! Y no se confundan, señores, señores. Cuando pueda, un poquito hacia atrás, cuando pueda. Si no estoy ready, para romper caderas, romper corazones. Solo existe una, no hay imitación. ¡Gaña! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¿Me sientas sobre el culete? ¡Bien! ¡Vengo! ¡Va por baño! ¡Vengo! ¡Se te dispara cuando la prendo! ¡A por ella! ¡Paso por delante! ¡Y no se confunda! ¡Yo siempre estoy ready! ¡Sígame! ¡Para romper caderas, romper corazones! ¡Eso no existe una, no hay imitaciones! ¡Eso no me canto, me pego mucho al cielo! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sobre ti misma en el sitio! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Bien! ¡Y no se confunda! ¡Bien! 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 ¡Jerr! ¡In arrive making one more, 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 more! ¡Bájalo hasta el suelo! ¡Cierramos pierna! ¡Aprieto! ¡Drived to the ball! ¡Tick the video! ¡Watches no more! ¿Cómo te quedas con todo a la primera? Todo perfecto. Vale. Joder. Vale, ok. Sin problema. Gracias. Es verdad. Vale, tienes un montón de cosas nuevas. Ahora estando con ellos, de las que estás pendiente, ya estabas en todo. O sea, es brutal. Está súper bien. Vale, gracias. ¿Cómo te has sentido tú? Bien, bien, bien. ¿Bien? Bien, de hecho, bien. ¿Sí? Vamos a hacer varias, ¿no? Para interiorizar todas estas cositas. Yo... Todo lo que nos dé la clase, ¿le damos? O sea, lo único, este momento cuando caigo, o sea, estar pendiente de estar como... Claro, y todo lo que... Exactamente, como arriba, como apretadita, ¿sabes? Como controlando. Que no sea tirarte. Sí. ¿Sí? Que sea controlado. De quiero ir hasta aquí y llego hasta aquí. Vale. Vale. Súper. ¿Hacemos otra? Sí. ¿Cómo estáis? ¿Habéis bebido agua? Sí. Oye, muy bien. Lo has hecho un mixto ahora. Sí, me sale. Pero lo has hecho muy bien. Hombre, si me puedes hacer este mixto. Me va a salir así porque cuando estoy más motivado... Que ya. Te sale mejor. ¿Trabajas este mixto entonces? Sí, voy a hacerlo así. Ya está. ¿Lo mira con Mamel? En el estudio, no sé si... Es que el estudio ayer estaba muerto. Y no lo hice, pero está... O sea, sé que está. Joder, ahora está súper... Que a veces sale. Ya, cosas que salgas siempre, claro. Pero, con bailarines antes, en el ensayo me ha salido... Porque te motiva, ¿no? Y sale. Tío, pues está muy bien este, ¿eh? Y si voy a hacerlo así. Lo que te he dicho, que si tengo que de repente romperme la... Haciéndolo así. Bueno, ya al final, pero... Vale, pues intenta buscarlo por aquí porque incluso la afinación parece que está más cómodo. Y que se te quita un poco el miedo porque claro, siempre que lo haces, haces... Se nota la cara de miedo. Incluso en la voz, ¿no? Haces como... This is... Estás como ahí, ¿sabes? Pero es lógico. Lo dijo Paul. This is... Sí, sí. Vale, vale, vale. Otra cosa, entonces. ¿No se te has dado cuenta de que los Shining? Sí. Los hacemos prácticamente en tierra, siempre. Sí, tampoco pasa nada. Pero ¿sabes por qué es? El polio está en tierra, ¿eh? Haces... Shining through the city. ¿Pero ¿sabes por qué es? Hay una explicación para eso. Porque llegamos al estudio y los coros los hicieron en tierra. Los hicieron diferente. Lo hacían en el... Shining through the city. La entrada. Entonces, pues lo empezamos a hacer así. Sí, la entrada. Creo que, porque originalmente creo que todo es a contra, ¿eh? Claro, es como en Anacruza. Es como, claro, ¿qué estuvimos hablando en el de esto? Pero escuchamos los coros y los hicieron. Sí, o no queda mal. Y es verdad que nos ayuda a cuadrarnos mucho mejor. Es que es difícil, ¿eh? Hacerlo en tierra... En plan, nos ayuda a... Que después en el resto de palabras ya estemos a la par. Funciona porque el resto... O sea, no hacéis todo a tierra. Hacéis solo el primero a tierra. Entonces, sigue teniendo el efecto contra. Vale, Álvaro. Está más o menos... El principio este entre Bruto y tal... Está bien. O sea, es que Bruto que es un poco fea, como despectiva. Pero está... Yo creo que más o menos lo tienes... Voy a hacerlo otra vez al principio. Y házmelo como... Exagérame un poco el... Esta cosa de menos Bruto. Esta cosa más como... Porque a veces no suelo hacerlo corto. Sino incluso cómo acortar las palabras. O sea, voy a hacer... Shoes on, get up in the moon. O... Shoes on, get up in the moon. ¿Sabes? No sé, hay muchas formas con aire o con cosas así. De darle ese acorto, corto pero intenso. ¿Vale? A ver. Eh... Eh... ¿Me ayudan en esa cosita? Como el gallo me ayuda. Sí. Pasa que... Lo dejé de hacer porque estaba apretando. Entonces no te deja de apretar. ¿Aprietas ahora? No, no. Pero es como que lo hago cuando aprieto. Lo puedo hacer sin apretar. Pasa que antes lo hacía porque apretaba. Pues te ayuda, ¿eh? Eh... Porque suena... O sea, te fortuna. Más o menos lo hago siempre. Lo que pasa es que antes lo hago menos. Ahora lo siento más marcado. Y a ver, házmelo ahora como con menos... Como menos intensidad, menos volumen. ¿Sabes? Como más pequeñito. Shoes on... Vale. Vale, vale. Vale, yo creo que lo que más te va a ayudar... No he hecho el primero, pero bueno. Sí, sí. Lo que más te va a ayudar... O sea, metiéndole estos finales ya se nota un poco la diferencia. Sí, se nota mucho. Porque si no es el... Shoes on... Que reprende más... Sí, sí, sí. Al principio lo hacía mucho. Y a veces lo hago y a veces no. Pues sí, tío. Te ayuda un montón. Vale. Eh... La verdad es que es distrayente estar aquí viendo esto. Nada, que tenemos un poco de tiempo y así lo cuadramos. Vale. Voy a pasar una vez más, ¿vale? Quiero escucharos. Y cuando tú... Shining through the city... Tienes que pillar el truco. Porque ahora estás haciendo... Claro, es que lo malo es que aquí es un espacio muy pequeño. Por eso me lo alejo tanto. Porque... ¿Empezar más flojillo es viable? No, no. Es que estoy ahí en plena retracción. Es difícil, ¿verdad? Claro. O sea, en el directo no pasa nada porque me alejo el micro y punto. Pero aquí es un espacio muy chico. No, no, pero digo si es... Ah, espacio chico dices este. Claro. Ah, pensaba espacio de tiempo chico para... No, no, espacio chico aquí. Entonces, aunque bajes solo con mis proyectos ya se escucha. Shining through the city. O sea, que te he visto que el timing de echar el micro para atrás... Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Vale. ¿Puedes darme la verdad, vale? Shining through the city. Que no sea mitad. No pasa nada. Cuerpo. Me he equivocado porque... Vale, tranqui, tranqui, tranqui. No sé. No, no, tranquila. Son muchas cosas que hasta ahora te has imaginado que de repente tienes en realidad y que tienes que ir encajando, ¿vale? Y esto va a ir pasando según hagamos pases. Utiliza el agua para que no se te quede como apagado porque el agua tiene como fuerza. Vale. Entonces el agua lo estás haciendo como agua, súper preocupada de cerrar, ¿vale? Que sea agua, ¿sabes? Y luego ya te preocupas de como terminar de colocarte. Vale. Porque es como al final es importante que tú estés potente. Vale. ¿Sí? Vale, vale, vale. Vale. ¿Quieres ver un momento lo del círculo para la parte en la que te tienes que tumbar con Paul? Vemos una vez el círculo, chicos, como sin música. Lo cantamos un poquito más canqui para probar un poco... Cuando termine, ¿no? Sí, exacto. Utiliza el mengo para ya como ganar terreno y estar más cerca. Todo lo que te desplaces antes, luego estarás más cómoda para entrar con Paul. Vale. ¿Vale? Entonces voy a bajarlo hasta el suelo, lo... Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo... Y no voy a shake it to this demo. Try to look on, take a video, watch the more. Te gusta todo lo que tengo, te endulso la cara en Juan en Mengo. Se te dispara, cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo. ¿Qué es lo que hago? Intenta... O sea, el pie lo pones muy lejos, entonces te cuesta a ti. Ah, vale. Vale, vale, vale. Y aparte, esta mano la estás dejando como aquí, que no estás aprovechando nada, el poder apoyarte en él, ¿sabes? Y con esto tener mayor estabilidad. ¿Sí? Vale. Próbalo otra vez, próbalo otra vez. Claro, pie con... Sí. Y este piernecito con el taloncito hacia adentro. Vale. ¿Sí? Y este pie por lo que comas aquí. Y ahora ya... Que sea más fácil. Entra. Vale. Vale, y entonces, exacto, y entonces ya cuando gires, él te va a ayudar, pero cuando tú gires, busca ya ir como cerrando hacia allá, porque si yo voy cerrando, luego me es más... ¿Te pongo el micro en la cara? Un poquillo, un poquillo, pero no demasiado, pero justo para que... Lo que quiero decir es que si te vas para allá y luego tienes que recortar para acá, te es más difícil. Vale. Todo tiene que ir en esta dirección circular. Vale. Entonces, todo lo que te ayudes de antes te va a facilitar después llegar a cada sitio. Otra vez así, chicos, perdón. Sí, por fin. Por fa. Es un momento muy cómodo. Claro. Da los pasitos un poquito más pequeños. Creo que estás como saliendo demasiado ya desde el principio. ¿Vale? Piensa que te tienes que quedar como lo que te decía, con estos pasos tienes que llegar por detrás de ellos y en la cara me coloco a la misma altura que Vane. Y con este yo voy a pasar directamente al lado y ella te va a sortear por detrás. Vale. Vale, y aquí ya voy a por la siguiente. O sea, atácalo todo más, desplásate más en cada paso. ¿Vale? Vale. Una vez más. Entonces... Vale, ¿prevenidos? Perdón, ¿vas sacándolos de ahí? Sí, ¿no? Vale, pues prevenidos para después de eso, check a video, porque entra justo después. If the way I shake it to the demo, drive you a call, take a video with some more, te gusta todo lo que tengo, tengo solo la cara, el juego de mengo, se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo. Vale. ¿Mejor? Sí. Dime. Pero aún así, cuando estás aquí, estás como haciendo una cosa como un poco rara con el cuerpo. O sea, no tienes miedo, yo me aparto así. Claro. Vale. Sí, porque si haces eso es como que la estabilidad ahí la pierdes un montón. Entonces es mejor que tú tengas tu eje, él te va a ayudar y ya de aquí me lleva a lo siguiente. Bueno, ¿podemos probarlo una vez? Sí, claro. Vale. Y lo que acabas de hacer es genial, si pones el micro para bajito así no hay problema, ¿sí? Vale. Paso, paso y me voy, exacto. He perdido la cabeza. Intenta buscar el foco de él para que te ayude, como ir sobre él y ya de aquí él me lleva, ¿sí? Porque si no estás un poco... Vale. Y quizás si apoyas más afuera te va mejor. Pues estás muy atrás, ¿no? Sí. Claro, ahí ya estás como más fácil para pasar. ¿Sí? Vale. Mejor, una más así, sin música y volvemos a hacerlo con. Vale. ¿Cómo vamos de hora? Pues sí, 24, vale. Entonces, una más de esta parte y le damos otra vez con música, ¿sí? Entonces, desde dembow. Y dembow. Y dembow. Y dembow. Dembow. Me gusta todo lo que tengo, tan dulzó la cara, el jugo de mengo, se te dispara, cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo. Más o menos. Un poquito mejor. O sea, un poco mejor, pero sí. O sea, es el... O también le pongo el pie atrás. Claro. O sea, como que ayudo así. Cuando entras aquí, no pienses en ir a su altura, piensa en casi como ir por delante de él. Vale. Porque ahí él te va a dar soporte igual. Y eso que te ayudas tú para seguir. Vale. ¿Vale? Lo hacemos con música, ¿vale? Porque se van a tener que ir en breve ahí. Vale. ¿Sí? Vale. ¿Todo? ¿Todo? Sí. Una modo ya como si estuviéramos en plató. Con todo a fuego. Bueno, Ruz está en proceso, pero nosotros sí. ¿Vale? Venga. ¿Vale? 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 ¿Y prevenidos? ¿Estás Ruslana? Sí, sí, sí. Vale. ¡Eso! No se confundan, señores, señores, yo siempre te reí, pa' romper caderas, romper corazones. Solo existe una, no hay imitaciones, y si aún no me creo, por mí toca mostrárselo. ¡Vámonos! 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 ¡A por mí todo el tiempo! ¡Vámonos! ¡Sí! Yo siempre estoy reí, pa' romper caderas, romper corazones, solo existe una, no hay imitaciones. ¡Sí! 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 Siempre estoy reí, pa' romper cadernos, no hay imitaciones. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Energía final de arriba! ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Bien! ¿Mientras la bajáis? No, no. Sí, sí la bajéis. Tranqui, tranqui. ¿Súper? Sí. Sí. Bueno, hay cosas que vamos a seguir viendo. Sí. Con sensaciones y cosas que van a ir mejorando. Seguro lo hagamos más y más veces. Pero ya está súper bien. Sí. Ahora has dudado en el momento del dance break, ¿no? Que es hacia atrás, hemos dicho. Sí. Pero, tía. Exacto. Con la izquierda para que te cuadre, ¿no? Su derecha atrás. Vale. ¿Seguro que quieres hacerlo en tacones? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas que tienes la opción de hacerlo en zapato plano? Depende. Vale. Y entonces, yo ahí creo que también lo tienes que valorar tú, porque hay algunas cosas que te daría mucha más estabilidad, ¿sabes? Vale. Pero bueno, eso lo vamos a seguir valorando. Vale. Te lo digo para que lo tengas ahí como posibilidad de que si en algún momento pensamos... Solo tendría que ver con Vero. Ya. Bueno, Vero me dijo que te iba a buscar una opción y que si tú querías ir plana, irías plana. Vale. Pero eso lo podemos ver, ¿vale? Vale. Ok. Eh... ¿Cómo vamos? Yo por mí ya está. ¿Está bien? Míralos a los pobres, por favor. Las caras, las caras. Las caras, Juan. Las caras. Vale. No, yo... Mañana igualmente lo vamos a volver a ver, se ha acabado la clase, ¿vale? Vale. Eh... Nada, esto tiene una pinta brutal. Creo que se viene Ruslanazo real. Y... Jolín, qué guay el currazo que han hecho los bailarines, nuestros bailarines, porque... Guau. Guau. Es realmente increíble lo que generáis también en este número todos juntos, es brutal. Además, justo hoy tengo aquí a mi ayudante. ¡Sí! Súper... Guau. Encima va a bailar con vosotros en la gala. Que es un máquina. Y bueno, es un gusto para mí hacer todo este curro juntos. Y bueno, creo que la gala circo nos va a quedar bastante bonita, ¿no? Tiene buena pinta. ¡Sos costes! ¡Bajo! Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Que nos tenemos que despedir, ¿vale? ¡Gracias por todo, burrato máquinas! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Gracias, chicos! Ya, por favor. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Se ha ido! ¡Saludos! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Adiós!